Se ratifican en la promesa de Asunción sin baches desde el mes de febrero de este año. La Municipalidad Capitalina enfatiza que muchas calles están en mal estado debido a la vida útil de la capa asfáltica, nepa freática, alta y los caños rotos. Unos mil baches se cubren por semana, aseguraron, aunque en los recorridos por las calles y avenidas de la capital. Esto no se refleje. Estamos atacando la mañana cuatro frentes diferentes en la ciudad y de tarde y noche otros cuatro frentes. Estamos intensificando todo, queremos llegar a una meta de mil baches por lo menos reparados por semana. Históricamente lo habitual que reparaba la Dirección de Vialidad eran unos 500 baches por semana, no es por día. Es un número bastante grande y la meta es duplicar eso. Estamos ya en ese camino justamente, solamente el día viernes reparamos 195 baches, o sea casi 200 multiplicando por cinco días hábiles ya da mil, ¿verdad? Ese es el ritmo que queremos mantener. Aseguran que los trabajos con la SAP están totalmente coordinados, no obstante el tiempo de espera para reparaciones no será menor a 48 horas. Lo que falta es bajar los tiempos de respuesta. Por supuesto que el ciudadano que ve un caño roto con agua dice, bueno, no hay coordinación entre la SAP y la municipalidad porque espera que al instante se repare, ¿verdad? Lo ideal sería que en 48 horas esté reparado. No estamos llegando a esos tiempos todavía y el desafío es justamente con la SAP bajar esos tiempos y hemos hecho ahora como una prueba en lo que son las avenidas, por ejemplo, Artigas y General Santo, por ejemplo, Molas López. Le hemos exigido que en 24 horas nos reparen y han respondido, así que esperamos realmente mantener este mismo ritmo. La Junta Municipal aprobó un presupuesto de 43 mil millones de guaraníes para este rubro, 3 mil millones más de lo estipulado el año pasado. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Lorena Ponte para ABC Color.